hola amigos como están bienvenidos a su canal estrella hoy vamos a retroceder en el tiempo y hoy vamos a ir a la época de piedra y vamos a ir a la época de los pica piedras y recuerda estos y muchos promocionales más encontrarán solamente en jimmy toys desde que tengo memoria los pica piedras fue una de las caricaturas que más marcaron mi infancia y más con estos promocionales que fueron una exclusividad en ese entonces recuerdo que de niño la imaginación no tenía absolutamente nada de límites yo hacía caminos en la tierra yo hacía casitas en los paredones y en fin todos los días tenía algo nuevo que hacer con mis juguetes porque la imaginación no tenía límites la colección de los pica piedras fue una colección que todos querían tener yo en particular con mi hermano únicamente tuvimos estos dos ya que mi mamá nos compraban promocionales de mcdonald pero lastimosamente sólo nos compraba uno cada uno y hasta ahí moría no nos daba la opción de poder comprar más de la colección ya ahorita grandes en la actualidad pude conseguir esta hermosísima colección ya que la pueden ver este lo tuve yo este lo tuvo mi hermano es una colección muy bonita de los pica piedras de esos recuerdos tan memorables que nosotros subimos en el trapazo y también pudimos hacer estas carreteras con nuestros propios malos y bien amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mi colección que es una colección completa de... y recuerda si quieres apoyarme regálame un like o suscríbete acá abajito y no te olvides en activar la campanita para que pueda recibir notificaciones de más vídeos y recuerda que esto es... no te olvides que lo que hicimos en otro vídeo